No importa cuánto tiempo has estado yendo a la iglesia. Eso no significa nada. Hay cristianos que vienen a la iglesia por 30 años y no tienen fruto. Cristianos que van a la iglesia y por cierto el libro más peligroso en la Biblia, le digo a la gente es el libro de números. Empezaron en un lugar por 40 años, terminaron en el mismo lugar por 40 años. Se hicieron viejos pero nunca crecieron, y muchos cristianos hoy sentados en las iglesias se hacen viejos pero no crecen. Muchos cristianos hoy en día en la iglesia muertos espiritualmente muertos, fallando vienen a la iglesia pero con el corazón andan patinando. No tienes nada. El diablo no te tiene ni miedo porque no eres amenaza. Predicando, predicando, pero no escuchas a Jesucristo predicándote a ti. Porque el diablo tiene una atadura sobre ti. Y lo único que tienes es una religión y un bolsillo lleno de versículos. Eso es todo lo que tienes. No eres amenaza para nadie, no eres una amenaza ni a ti mismo. ¿Cómo es que vas a afectar a esta generación? Yo he ido a lugares en los cuales las brujas se me aparecen y me dicen yo soy la bruja de Saint Croix y he venido a destruir tu ministerio. Les digo, oh, en serio, en serio, ¿estás segura? No vengas después a decirme que te faltó algo. ¿Estás segura que tienes todo lo que necesitas? Después, pan. En el nombre de Jesús se caen al piso y el segundo día están salvos. Si ves mamá, si yo he estado con Jesús, ¿quién eres tú? Si yo he estado con Jesús, ¿quién eres tú? Salvos. He visto demasiado en Dios para regresar. Si ves, yo conozco de él, a él lo conozco. Me he retirado del mundo. Me aleje del dinero loco, estoy en la quiebra ahora. Me rendí a tantas mujeres, tanta plata, tantos clubs, tanta bebida me rendí todo eso. Carros, mujeres. Yo tenía mujeres hermosas en mi vida. Las bailarinas nocturnas son hermosas, la gente sabe eso. No hay bailarina nocturna fea. Las bailarinas nocturnas no son feas. Nadie ve a una bailarina nocturna subida de peso. Ellas van al gimnasio. Si ves la gente no quiere escuchar la verdad. Si ves rendí todo eso. Todo, amigas, novias. Lloré como un bebé y dije, ay Dios mío ya no la voy a ver a esa. Ella era buena, y no me refiero a limpiar la casa. A la gente no le gusta escuchar la verdad. Estaba haciendo 10 mil dólares en una semana en adoración al diablo, santería, palomayumbe, brujería. 10 mil a la semana bebiendo flujo de animales. La gente temía quien yo era. La gente temía mi nombre. La única persona que no pude matar fue a una mujer caída de la presencia de Dios. Me iban a pagar 10 mil para matarla y no la pude tocar a ella. Le hice brujería a ella y en 45 días el diablo se me aparece en mi casa y me dice, no la podemos matar tenemos que abortar el plan, porque el Dios de ella dice que la dejemos libre. ¿Cómo es que puedes estar en pecado y Dios puede tener misericordia de ti? Ella estaba en pecado de ser infiel a su marido con un hombre en el trabajo que tenía esposa. Y la esposa se me acerca y me dice, mi marido me está haciendo infiel, mátala a ella. Y le dije 10 mil y después dice es cristiana. Le dije te la mato gratis. Te la mato gratis. Le hice brujería. Recibí una receta del infierno. Y no la pude matar porque Jesús tuvo misericordia de ella. Imagínate eso. Y una de las cosas más locas es cuando fui a mi última reunión demoníaca. Si ves las iglesias no tienen reuniones ahora. Fui a mi última reunión demoníaca y eran 17 brujos supremos que llegaron a esta reunión. Y el principado que se iba a ir de la región, nos estaba hablando de la nueva que iba a entrar en la nueva región para domar coger cargo para poner espíritus de suicidio y todo eso. Por eso ves todas las cosas que están pasando en la televisión. ¿Tú no ves al diablo en la televisión? No déjame decirte como tú puedes ver al diablo en la televisión. Acaso no ves los patrones y ciclos, las cosas que están pasando que se van de una región a la otra, como en París si ves lo que está pasando en París, si primeramente París hizo un gran error. No puedes invitar a adoradores del diablo a tu país. Y de ahí empiezas a cantar una canción, besa al diablo. Besa al diablo en el mundo demoníaco significa haz un contrato con él. Ok, eso es lo que significa haz un contrato con él. Entonces cuando haces un contrato con el diablo, la única manera que puedes sellar el contrato es con sangre. ¿De dónde van a sacar la sangre? Las personas tienen que morir. Para sacar la sangre. Por eso el contrato fue sellado. Entonces ese trato se movió a California. Ahora si estás viendo lo que está pasando con nuestra gente joven en diferentes lugares, pasó exactamente lo mismo en Nueva York, pasó en Baltimore, pasó aquí. El diablo solo está cambiando patrones y ciclos. Y nadie está orando para romper los patrones y ciclos porque las iglesias son demasiado torpes para hacer eso. La iglesia se preocupa por la asistencia. Cuánta gente vino hoy, los diezmos y las ofrendas, estuvieron bien, entraron las ofrendas, los diezmos, como estamos. Mientras tanto la iglesia se está muriendo, pero ellos se preocupan por el dinero. Yo no quiero tu dinero. Quiero tu alma porque yo fui un matador de almas. Ahora quiero ser un ganador de almas para Jesucristo. No me preocupo por tu dinero. Dios tiene mis días por venir. Él ya está ahí. Me preocupo de que tú te salves de que tu locura se meta en las aguas del bautismo. De que cuando llegue al cielo y lo vea a Pablo, le diga. ¿Qué fue? Yo también hice algo, muévete de por ahí. Yo también tengo un testimonio pana, ¿qué fue? ¿Qué hubo? Muévete para allá. No quiero ir al cielo y tener que esconderme y morderme los dientes en la calle. Aleluya porque lo veo a Esther caminando. Me va a decir algo, yo no tengo nada en que se quejen, nada que decir. Si ves nos reímos pero es verdad porque el hombre de las parábolas, él llegó al cielo y Jesús viene en parábolas y le dice que estás haciendo aquí. Y el hombre se quedó sorprendido y no tenía nada que decir porque si se hubiera metido por ahí pudo haber inventado cualquier mentira. Pudo haber inventado una historia y estaba sorprendido y Jesús viene y le dice quién te invitó. ¿Y qué le pasó al hombre? Jesús le dijo atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Entonces ¿cuántos de ustedes serán echados afuera a las tinieblas? Porque en el libro de Mateo capítulo 25, relata sobre las 10 vírgenes. Y 5 eran inútiles, tontas. Eso significa que el 50% de las iglesias están jugando juegos y no llegan al cielo. La llamada al altar es simple hoy, como un adorador del diablo bebiendo sangre, matando animales. Yo tenía más kilometraje que Jack Blue. Proyecciones astrales. Yo usaba llegar tan alto en proyecciones astrales que me proyectaba astralmente durante el día para ir a regiones que anochecían en ese momento. Entonces si era de noche en otro lado del mundo, me proyectaba astralmente allá. Durante el día me dormía aquí, durante el día me libraba mi alma, me iba con mis demonios, ponía las maldiciones por allá, y si era hora de dormir en Nueva York, me proyectaba astralmente para ir a maldecir lugares que tenían hora de mañana. Porque yo sabía cómo cerrar cosas en el mundo espiritual. ¿Sabes tú cómo abrir cosas en el mundo espiritual? ¿Cuántas cosas se han cerrado en tu vida desde el mundo espiritual? En vez de ser una persona con propósito y destino en el reino de Dios y hacer algo, así seas la persona con un talento o los cinco talentos, el diablo te ha callado y te ha sentado. El diablo te ha robado lo que Dios te ha dado con confianza. No me interesa que tan bonito te vistes no significa nada. Prefiero vestirme como un holgazán y ser ungido. Prefiero vestirme y ser ungido y que el diablo me tenga miedo. ¿Cuánta gente hay aquí que se visten bonitos preciosos, pero están atados en la pornografía? Te vistes bonito pero has perdido tu camino. El diablo te tiene por el cuello y no lo sabes. Dios no me traería a una región para no romper derechos legales de Satanás. Pudiera estar en la casa ahorita comiendo. He hecho mi trabajo para el Señor por este año. Estuve con bronquitis predicando cuatro servicios en tres días con bronquitis. Ok, porque no es como me siento, es lo que sea que Dios te dé. Tiene que ser hecho quedarse a como de lugar. Porque Dios supo que me iba a dar bronquitis, te puedes enfermar. Y Dios te da algo y entonces lo vas a hacer todavía. O vas a dar excusas como el hombre por el estanque de agua. Tienes fiebre seguirás glorificándome con tu fiebre, honrándome, yo estuve ciego. Registrando con la comisión de ciegos. Tengo mi contrato legal ahí con la comisión de los ciegos. En el 2003 y de igual manera fui a la iglesia y glorifiqué a Dios. Llamé a alguien, me pusieron en el carro, me puse mi cinturón y fue determinado. No me importa de qué cosa el diablo tire hacia mi camino, no puede hacer nada que me va a robar de mi comunión. Cuando yo era un brujo supremo, adorador del diablo, le estaba diciendo al pastor, aquí yo engañaba a la gente por 25 años. Ese era mi trabajo. Mi trabajo era engañarte. El diablo es un engañador. Él es el padre de las mentiras. Entonces yo hago lo que él hace. Él era mi papá entonces yo hago eso. Pero ahora que estoy con Cristo no te puedo engañar más. Tengo que decirte la verdad. Porque mi papá es la verdad. Estoy en lo correcto. Jesús no es un hecho. No me malentiendas. Los hechos se pueden cambiar. Jesús no es un hecho. Jesús es la verdad. Es la verdad. Es el camino y es la vida. No cambies eso. Conoce a el Dios que le sirves. Porque cuando el diablo se te aparezca, él no te verá a ti. Él verá a Jesucristo. Te dejo con esto en el Nuevo Testamento. Está lo que Dios quiere hacer en estos tiempos. Porque cuando él se mira hacia él mismo, se quiere ver a él mismo en nosotros. Pero estás tan contaminado que no se puede ver a él mismo en ti. Porque estás mezclado con el mundo. Jugando con el mundo estás en la cama con el diablo. Ni me digas que no estás en la cama con el diablo si no no estuviera aquí. No me importa quién seas, no te gusta, reclámale a Jesús. Si ves, esa es la razón por la cual muchas iglesias no me invitan. No es bueno para sus diezmos y ofrendas. No le iría bien en sus diezmos y ofrendas. Gente tenemos que vivir en lo correcto. Nadie es perfecto pero hay que ser genuino, auténtico para servirle a Jesucristo. La iglesia no te va a llevar al cielo, aunque es bueno asistir a una, aprendiéndonos escrituras, pero bueno también el diablo sabe escritura. El diablo citó Salmos 91 a Jesucristo en el desierto. Estoy en lo correcto o no. Le citó Salmos 91 a Jesucristo en el desierto. Mitad verdad, le corruptó la escritura y se la tiró a Jesús. Y Jesús, por favor que te pasa, yo soy la palabra que te pasa. Yo soy la palabra. Vive en ti la palabra. Fui al infierno así fue como me salvé. ¿Por qué tuve que terminar en el infierno, para ser salvo? Fue tan realístico, impresionante, impactante para mí ir al infierno para que pueda ser salvo. Porque no pude tener un predicador que me evangelizara. Porque no pude tener a alguien de una iglesia que me dé un tratado. Porque a mí nunca me dieron una invitación para ir a la iglesia. Donde estuvieron los cristianos, lo único que escuchaba de ellos era que eran mejor que yo. Eso fue lo único que me dijeron. Somos mejor que tú. Entonces me daban palizas en la casa de mi madre por un padre miserable. Y las iglesias también me están apedreando diciéndome que no valgo nada, nunca sería nada. Que era un perdedor, que no iba a llegar a ningún lado, que Dios no me amaba. El mundo me decía eso y los de la iglesia nunca me invitaron a la iglesia. Nadie me dijo que Jesús realmente me ama. Nadie me dijo que Jesús murió por mí. Entonces Jesús me tuvo que llevar al infierno para demostrarme que él me amaba. Porque la única vez que tuve mi libertad fue cuando fui al infierno y regresé. Imagínate fui a un lugar de tormento. El infierno tiene una dirección. El infierno es real. ¿Por qué botaría 100 mil dólares de brujería? ¿Por qué haría eso? ¿Por qué cambiaría a un padre el cual puedo ver, por uno que no puedo ver? Porque yo nunca he visto a Jesús en carne humana. Solía sentarme con el diablo y hablarle como te hablo a ti en forma humana toda la noche. Me sentaba con principados y demonios y conversaba con ellos toda la noche. Sabía nombres. Sé el principado que está a cargo del Islam. Se llama Sarabanda, un hombre africano. Él está encargado del Islam por eso el color de él es verde. Y el color del Islam de los musulmanes es verde. Candelo, Candelo es el padre de Haití. El principado que gobierna Haití. Por eso es que ves a la gente de Haití cuando hacen brujería se visten de rojo. Eso no es la sangre de Jesús es diabólico. Si ves yo sabía todo eso. Entonces ¿por qué tuve que ir al infierno? ¿Por qué tú no me pudiste decir de Jesús? ¿Por qué no me pudiste decir del amor de Jesucristo y cogerme la mano y llevarme a la iglesia? ¿Por qué tuve que haber ido a un lugar de tormento? Un lugar el cual empecé en un tren con Jezabel. Primero estaba en la tierra y fui en este sueño de amnestesia. Y me acuerdo que decía yo nunca voy a servirle a Jesucristo. No yo voy a ser un adorador del diablo hasta el día que me muera y voy a destruir a esos cristianos. Los mataría a todos si tengo que hacerlo antes de que me muera. Y lo único que me salía de mi boca en cuanto me estaba yendo a este sueño de amnestesia, era si es que tú eres real. Entonces muéstrame que eres más grande que mi padre Satanás. Terminé en un lugar lleno de personas. Y la razón por qué ese tren estaba lleno de gente, y aunque no podías ver sus caras, había miedo en el tren. La gente sabía que iban a un lugar en el cual no iban a regresar. Y la razón por la cual ellos estaban ahí dentro era porque las iglesias no estaban haciendo su trabajo. Las iglesias estaban muy ocupadas recolectando los diezmos y ofrendas y preocupándose por el dinero. Y preocupándose por quién tiene el mejor traje. Y quién tiene la casa más grande o quién tiene el yate y quién va a poner para el avión. Cuando la gente está yendo al infierno en nuestras caras. Entonces terminé en el infierno y vi brujos y brujas que conocía. Los vi en el infierno. Y ni bien la puerta se abrió, Jezabel estaba hablando en lenguas diabólicas. Por eso tienes que darte cuenta quién habla en lenguas. Porque no todas las lenguas son de Dios. Hombre. Discernimiento. Yo he estado en lugares orando por personas. Les digo. Eso no es de Dios. Eso es el diablo hablando. Ah, yo pensé que era el Espíritu Santo. Les digo pana, amigo, anda a ayunar. Haz algo por lo cual Dios te pueda mostrar cuál es la diferencia entre el uno y el otro. Entonces cómo es que terminé en el infierno. Porque fue tu culpa. Tú no me evangelizaste a mí. Fue tu culpa. Tú no me dijiste que Jesús me amaba y tenía un plan para con mi vida. Lo único que hiciste fue pegarme con tu Biblia. Y Jesús tuvo que llevarme al infierno para probarme de que Él me amaba. E iba a la escuela católica. Yo era católico también. Yo también estaba buscando por amor. Y hay bastantes católicos por ahí buenos, católicos que aman al Señor Jesucristo pero han sido mal dirigidos. Por no decirles la verdad. Aman a Jesús, aman al Señor, quieren ir al cielo, pero nadie les dice la verdad. Entonces les digo la verdad, porque quiero que vayan al cielo porque ellos aman a Dios. No les pego una paliza con la religión. Les digo no, no, no sigas al hombre, sigue a Jesús el hombre. Y les explico y les digo sobre el amor de Jesucristo que tú puedes hablar con Jesús en cualquier momento que quieras. Y Él te responderá y Él te llevará al cielo. Les hablo a los musulmanes también. Voy a lavar mi carro, lleno de musulmanes. Ellos piensan que estoy loco. Yo me sorprendo que no me dicen ya no vengas a lavar tu carro aquí, pero les hablo y les digo. Alá no es el camino amigo. Y no te digo eso para ser irrespetuoso. Pero si ves, te digo yo vengo aquí y lavo mi carro pana. Y Dios quiere que te diga la verdad. Jesús es el camino. Y ellos piensan que estoy loco y les hablo y les hago saber y se quedan en shock. Y de igual manera me dejan regresar y lavar mi carro. Porque Dios me favorece a mí. También hablo con la gente judía. Le doy la mano a la gente judía así. Uy Dios mío estoy con una deuda hacia ustedes increíble. El padre de Abraham, Isaac y Jacob. Me dicen uy Dios mío eres puertorriqueño. ¿Cómo sabes estas cosas? Les digo a Moisés nos bautizamos. Fuimos al Mar Rojo. Llegamos al otro lado libres. Les digo Esther que mujer de Dios. Me dicen uy Dios mío sabes el Torah. Claro, yo y el Torah somos así. Porque se están plantando semillas hombre. Vivo en el piso 22, te metes en el elevador conmigo o estás en problemas. Porque tienes tu boca cerrada. Porque no le hablas a la gente sobre Jesús en el supermercado, en la lavandería. Hey tienes algún problema, hay algo malo en tu vida. Mi iglesia ora porque no escribes tu corazón en este pedazo de papel. Y lo llevo a la iglesia y les digo que oren por ti. Y si pasa algo porque no vienes y testificas. Porque no sales a evangelizar. Porque te sientas encima de ti mismo con tu miserable ser y culpabilidad de ti mismo. Porque no estás yendo a la iglesia de Jesucristo. Porque es que te puedes aprender una letra entera de una canción que le pertenece al diablo pero no sabes nada de Jesús. Por todos los lados que voy, hay que plantar semillas. Hay gente que se pone a hablar del calentamiento global. Vengo y les digo, eso no es verdad. Les digo Jesús controla la temperatura. Y me dicen y como sabes eso, les digo déjame comprobártelo. Él creó la creación. Gente necesitamos ser más abiertos. Necesitamos dejarle saber a la gente. Porque tienes vergüenza de ser cristiano. Porque tienes vergüenza cuando estás con tus amigos no hablas nada de Dios. El diablo te jugó, te vio la cara. Había una historia de dos amigos que salieron a un partido del carro. Y el uno era cristiano y tenía vergüenza en poner su canción cristiana en el radio. Y se metieron en un accidente de carro y uno se murió. El que no estaba salvo y terminó en el infierno. Y escribió una carta desde el infierno y es solo una historia. Y decía si sabías de Jesús porque tú no me lo dijiste, porque tuve que terminar aquí. Cuando tú sabías todo sobre Jesús. ¿Por qué lo escondiste de mí? ¿Por qué no me dijiste mira dónde estoy ahora por tu culpa? Dios te va a poner bajo cuenta sobre todo aquello que tenías que hablarle si dejaste tu boca cerrada. Si te ofendo, ¿y a mí qué, y pues qué? La cruz de todas maneras era una ofensa. Supéralo. Supéralo. Mi oración hoy es que antes de ir al santo de los santos, tienes que limpiarte. No puedes ir al santo de los santos sucio. Mi hermano murió un par de años atrás. Mi hermano era un homosexual, era bisexual, era travesti y estaba casado. Y él conocía a gente de Nueva York, la gente, Asia, que Sodoma y Gomorra sean como kindergarten. Y cada vez que iba a la casa de mi mamá, mi mamá decía, tú vienes una hora antes y tú una hora después. No podíamos estar en la misma casa juntos. Y yo recién estaba medio medio convertido. Entonces cuando él decía Jesús era un homosexual y Jesús esto, nos dábamos de puñete. O sea porque tenía que proteger a Jesús. Para hacer una historia corta, mi hermano le dio un ataque al corazón porque hizo demasiada cocaína. Mi hermano tiraba fiestas que duraban tres días en su casa y nadie normal podía ir a su casa. Si era homosexual ibas, si eras bisexual ibas, loco o drogadicto ibas, si vendía droga ibas, eres normal no vas. Pero mi hermano le dio un ataque al corazón, y terminó en un hospital. El Espíritu Santo me dijo, ve al hospital y predica la palabra. Dije no. Apuesto que toda esa gente loca está en línea ahí por la cama de él. No voy, no voy para allá. Fui de todas maneras porque obedecí. Era él y su esposa en el hospital. Y ni bien entré, gritó desde todo su ser y dijo, ¿qué haces aquí? Y le dije he venido a traerte las buenas nuevas. Mi hermano se lamentó, lloró. Mi hermano se lamentó porque cuando traes verdad a cualquier cuarto, la atmósfera cambia. Y lloró como un bebé. Y le dije que tienes una decisión que tomar. Es Jesús. Y me dice John, yo quiero ese Jesús. Y oramos y lloró, y escuchen esto. Mi hermano se salvó y después del tiempo, nos sentamos en el carro y escuchábamos la canción que sería de mí. Él y yo, juntándonos fuerte con Jesús, de una casa rota, familia rota con el hambre, y bulliet porque no teníamos la ropa correcta. Yendo a la escuela, levantándonos temprano porque no había desayuno en mi casa. Con la misma chaqueta y la misma ropa por tres o cuatro años, porque mi padre no nos podía comprar una chaqueta para nosotros. Pobres, hambrientos, adoradores del diablo y atrás de todo eso, rotos y fragmentados. Al punto de que nadie más nos podía haber arreglado más que Jesús. Dolor, dolor. El cual nunca te podrás imaginar. Corrompidos como no te pudieras imaginar. Y firmamos un contrato con el diablo para agregar más, para terminar. Pero Jesús salvó a mi hermano. Fui a su bautizo. Y desde ahí, me tuvo haciendo música para el CD y me decía si no haces música conmigo, no eres cristiano. Eso es lo que me decía. Y mi hermano, una semana antes de su cumpleaños, era 44 años de edad, compró una computadora tres días antes, e iba a hacer su primer festejo de cumpleaños cristiano. Y cerró sus ojos, y se fue a casa con el Señor. El mañana no es garantizado para nadie. Ya estaba planeando su primer celebración de ser cristiano. ¿Qué iba a hacer? Y le dijo a mi mamá mañana estoy ahí para ayudarte con la compra de las comidas y lavandería y caminó a la eternidad. Y prediqué en ese velorio, y toda esa gente loca fue al velorio. Todos los homosexuales, los bisexuales, transexuales, vendedores de drogas fueron al velorio. El lugar estaba lleno de rechazos, rechazados, perdedores, y un poco de testigos de Jehová. También era testigo de Jehová. Lleno de gente. Rechazada, perdedores, pero Dios amó a los rechazados. No pierdas el mensaje. Dios ama a aquellos que no encajan dentro. Tú eres lo vil y despreciable del mundo. Dios escogió para anular lo que es. Se predicó el Evangelio de Jesucristo. Y todos los homosexuales, bisexuales, trisexuales, transexuales dijeron yo quiero ese Jesús. Porque cuando predicas a Jesús, no importa quién está en el cuarto. Tu rodilla se doblará y confesarás que Él es el Señor. No me importa quién seas. Pandilla famosa temible de Estados Unidos los 1970, 2007. Dios cogió a este El Sangel, pandillero de motocicleta y cuando Dios terminó con él, tenía una dulcería, haciendo cupcakes. Cupcakes. Era un pandillero motociclista, matón, terminó haciendo cupcakes para Jesucristo. ¡Jesucristo! No te metas con Jesucristo porque terminarás haciendo cupcakes también. No es en donde empiezas. Es en donde terminas. Dios es bueno. Y está aquí y para ti. Gasté 100 mil dólares en Belgería, y no me llevó a ningún lado. Estaba en un viaje de primer asiento hacia el infierno. Cuando la iglesia está caña y no quieren dar plata, pero quieren estar bendecidas. Tengo libros y CDs, aquí te expanderían tu mente. Te llevarían a otro nivel. Yo no. Ni se trata de la plata porque mi libro es uno en Amazon.com. No se trata de la plata. Se trata de enseñarte y prepararte para la siguiente ronda y el próximo capítulo de tu vida. Invierte en ti. Da al reino. Yo doy como a ocho ministerios. Los verdaderos ministerios. No los que están prostituyendo la cruz, no los ricos. No le doy a los ricos porque no me voy a poner de acuerdo con ese espíritu. Le doy a Child's Cry, que es un ministerio de mi iglesia. Le damos de comer a cinco mil niños al día. Porque yo fui un niño hambriento en un tiempo. Le doy a Fitnay en mi iglesia. Llenamos quinientas iglesias en los cinco boros para que puedan darles comida a los vecindarios. Doy al ministerio del Dr. Michael Brown porque quiero ganar almas judías para Jesucristo. Amén. Porque cuando llegue allá arriba, y los vea a tantos judíos, Dios va a decir. Porque tú diste, ellos están aquí. Le doy a bastantes ministerios, doy diezmos y ofrendas a estos ministerios. Yo no le robo a Dios. Doy a cualquier lado que voy, cualquier conferencia que voy, cualquier reunión, yo doy. Porque quiero que Dios sepa que soy un dador alegre. Porque lo que Él ha hecho por mí, estoy en deuda con la cruz de Jesucristo. Y si tú vas a mi casa no hay nada perdido. Nada extraviado en mí. Nada roto en mí. Paso por tribulaciones y pruebas. Si llueven los justos y los injustos. O sea solo porque doy, las pruebas no van a parar. Entonces cuando te digan da mil dólares y las pruebas pararán, esa es una mentira. Va a llover de todas maneras. No les des los mil dólares con eso. Cómprate una paraguas porque va a llover. Entonces yo doy porque soy un dador, porque Jesús me dio a mí. Y cuando Jesús me iba a mandar al infierno hizo un lugar para mí en el cielo. Entonces soy una persona de gratitud. Estoy agradecido de la cruz de Jesucristo. Estoy agradecido por las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Mi mamá está salva. Mi mamá era una testigo de Jehová por 10 años y gracias a Dios, ahora está salva. Hay gente en mi familia que están salvos. No me digas que eso no vale algo. Eso no vale algo. Entiende que eso vale algo en tu vida. No le puedes pedir a Dios algo y no estás dispuesto a sacrificar algo. No estás dispuesto a darte a ti mismo. No puede ser que no estés dispuesto a hacer algo por el hijo de alguien. Sabes por cuántos chicos yo he orado. Te digo he orado por miles de chicos pero mi hija está un poco mal. No voy a mentir. Mi hija tiene 26 y la universidad la dañó. Tiene su certificado de universidad pero la universidad le vio la cara. Porque las escuelas están dañando a nuestros hijos. Entonces ahora mi hija anda solo con razonar, no más de la Biblia. Pero si yo meto una semilla a tu hijo, Dios va a arrendar con mi hija. Si yo bendigo tu casa, Dios va a bendecir mi casa. Entonces no me preocupo de mi hija porque sé que Dios la tiene a ella y no estoy tirando mis cosas así por tirarlas. Estoy ilustrando un punto para decirte que hagas algo primero. Dale algo a alguien primero. Toca a alguien primero. Cómprale algo a alguien primero. Cuida de la casa de Jesús primero. Cuida su casa primero. Mateo capítulo 6, 19, 34. Mateo 6, 33. Pero buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Primeramente no busques mis manos. Busca mi rostro y después verás el resto de Jesucristo en tu vida. Entonces no te conformes con ser un mediocre cuando Dios te creó para hacer maravillas en ti. No me importa cuántos años tengas porque si tienes 80 y sigues aquí, todavía tienes un propósito en ti. Vamos gente vieja digan algo. Puedes coger a jóvenes, puedes ponerles tu sabiduría, tu inteligencia, tus bendiciones sobre ellos. Hay cosas que puedes hacer. Yo por ejemplo hago bastantes cosas por los hijos de otras personas. Y bastantes cosas por los judíos. Yo odiaba a los judíos en un tiempo. Los odiaba a los judíos con una pasión especialmente los 6.000 que hay en Nueva York. Hay bastantes por quien odiar. Pero ahora amo a mi gente judía. Los amo a los judíos tanto que una vez estaba manejando mi carro, y la persona de al frente se frenó rápido y el de atrás le pegó al de adelante. Y salieron unos ladrones y le iban a pegar. Ni bien vi que era un judío, yo me salí y les dije. ¿Quieres algo de esto? ¿Qué fue? ¿Quieres algo de esto? Le dije. Tú tocas a ese judío, te prendo como un árbol de Navidad. ¿Qué fue? ¿Qué quieres hacer? Y escucho al Espíritu Santo decirme. John tú estás salvo con Jesucristo. Eres de la familia de la fe. Les digo ¿Quieres algo? Y ellos, oye tú eres puertorriqueño, él es judío. ¿Cómo es eso que él es tu hermano? Le digo él es mi hermano porque somos espirituales. Entonces regresa a tu carro o te prendo ahorita mismo. Déjame saber. Le dije te vas a encontrar con Jesús hoy. Nueva York es difícil es duro. Tengo que mudarme aquí. Nueva York es duro. Ahora por mí en Nueva York pierdes la calma. Tengo un carro de 400 caballos y cuando un musulmán me corta, les digo. Mohamed parqueate allí. Tenemos que hablar, tenemos que hablar. Parqueate. Estoy haciendo una aprehensión al ciudadano. Parqueate y después, no en serio, muchas veces se parquean, se paran por la luz y bajan la ventana todo asustados. Y les digo ¿Escuchaste el mensaje hoy? Si sabes de Yeshua, que Jesús te ama. Me dice. Yo pensé que me ibas a decir otra cosa. Le digo, solo quería plantar una semilla. Yo sé que tú tienes tu religión. Pero mira hacia la verdad. Mi hermano mira la verdad. Sabes la palabra. Sabes que Jesús es un profeta. Sabes la mitad. Sabes tanto de aquello. Estás a la mitad ya llegando. Me dicen. Ok cielos. Suben sus vidrios. Yo subo los míos. Y de alguna manera pastor la semilla es sembrada. Tal vez no en una manera delicada, suave, pero planto semilla a mis hermanos. Ve homosexuales en Nueva York, te vas a Broadway y la 42 esa es el pase de todo el mundo. Ahí hay portales y puertas del diablo para entrar y salir. De ahí de la 42 por eso le llaman el cruce del mundo, el pase del mundo. Porque son portales espirituales abiertos para principados que entran y salen. Por eso tú ves las cosas más locas de todo el mundo que pasan en Nueva York. Por los portales y los caminos que hay, y mi iglesia está plantada ahí en esa área. 104 nacionalidades. En la iglesia que voy si ves no es algo de negros, cosa de blancos, cosa de puertorriqueños, ni cosa de asiáticos. Es una cosa de Jesús. Antes que el pastor venga, no dejes que las personas te confundan y te dividan. No dejes que diga no. Él es blanco, es la culpa de él o es moreno, es la culpa de él. Él es el puertorriqueño de la cuadra, no dejes que la gente te ponga eso. Yo voy a mi iglesia, hay 104 nacionalidades, hay 10 mil miembros ok, cuando llegues al cielo, vas a estar sorprendido de quien está allá arriba. Oh Dios mío, tú, tú lo lograste. Entonces no dejes que la televisión, te manejen y te dividan. Tienes que orar por esa gente. Ora y te pones en línea por ellos. Le crees a Dios por eso. Tienes que romper las ataduras demoníacas sobre tu vida, sabes que estás estancado. Sabes que necesitas un rompimiento. Sabes que tienes que poner al diablo en chequeo. Porque llegando al punto lo que tú no rompes hoy, va a terminar rompiéndote a ti. Matándote a ti es así de simple. Vamos a pararnos, vamos a creer a Dios por tu rompimiento, vamos a creerle a Dios, que sabes que hay un mejor mañana para ti. Puedes ser un cristiano mediocre o puedes ser alguien con propósito y destino para Jesucristo y rockear a este mundo con Jesucristo. Amén. ¿Por qué las huellas del diablo son importantes? ¿Por qué? Porque el diablo viene vestido de oveja. Te puedes vestir de oveja, puedes hablar como una oveja, pero si miro tus huellas sé que eres el enemigo. Tus huellas tienen que ver con tu identidad y tu carácter. Entonces tenemos que entender eso en el ministerio. Eso en nuestras casas, matrimonios, nuestros hijos. Si no entiendes eso, tú no sabes pelear. Yo le digo a la gente oraciones en general no funcionan. Puedes orar todo lo que quieras en general, no vas a intimidar al diablo ni un poquito. Para nada. Cuando tú oras y sabes guerra espiritual, la guerra espiritual. Pega objetivos. Franco tiradores en el espíritu. Deja que tu iglesia sea una iglesia de operaciones secretas. Que Dios te pueda llamar a cualquier momento y Dios pueda decirte ¿Puedo acaso confiar en ti con esta pelea? ¿Puedo acaso confiar y entregarte esta pelea? ¿Eres la flecha de Dios que te puede sacar y decirle al diablo tengo esto para ti? Eso tiene que ser la iglesia de Jesucristo. No hay galletas y leche aquí. Mi oración es simple. Si tú no conoces a Jesucristo no no me digas que tu mamá lo conoce, que tu papá lo conoce, que lo conociste la semana pasada. Si no conoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, más vale que seas real y seas transparente. Mejor es que lo conozcas antes de que sea muy tarde. Levanta tu mano y oro por ti. ¿Sabes lo que la palabra dice si niegas a Jesús, en público, Él te va a negar en frente de su Padre? Dios te bendiga. Si no conoces a Jesús, mejor es que conozcas a Jesús pana en los tiempos que estamos ahora. Estamos entrando en la perfecta tormenta. La gente en el medio están siendo decapitados. ¿Estás dispuesto a morir por el Evangelio? ¿Estás dispuesto a morirte de hambre por el Evangelio? ¿O te vas a llevar la marca o el sello de la bestia? Porque muchos cristianos se están poniendo bastantes tatuajes. Y si puedes ponerte un tatu, te puedes poner el sello o la marca de la bestia. No hay diferencia. No quiero ser como el mundo. El mundo no tiene nada en mí. Hollywood no tiene nada en mí. Tengo gente llamándome de lugares importantes. Soy cristiano. Vamos a juntarnos una noche. Demuéstrame los frutos. Muéstrame tu hoja de vida. Tu resumen. No estoy impresionado por quién eres. También yo tengo un nombre. Si no conoces a Jesucristo, sube, ven para acá. No tengas vergüenza. Si te avergüenzas, Dios va a ser avergonzado de ti. No dejes que el diablo te rompe tu propósito, tu destino en tu vida. No los que están jugando a la iglesia porque hay gente allá afuera de esta iglesia que está jugando a la iglesia. Créeme Dios me está hablando. Estás jugando a la iglesia. Si te morirías hoy no llegarías al cielo. No conoces a Jesús. Puedes jugar con tus redes sociales. Puedes insultar. Puedes jugar con tus amigos. Puedes hacer todo lo que quieras y puedes jugar con los pequeños dándote atención. Y crees que vas al cielo. No vas a ir al cielo. Te puedes vestir y saber todas las canciones pero no vas a ir a ningún lado. Dios es un Dios santo. Dios no va a aceptar tu pecado. Por eso te da hoy misericordia. Te da gracia de que te arrepientas y cambies tus maneras. Si no te arrepientes y cambies tus maneras. La sangre está en ti no en mí. Que te está sosteniendo de lo que Dios tiene para ti. Que atadura está en tu vida. Que te tiene paralizado y que te tiene atascado en donde estás. Sabes en tu ser que estás estancado. Sabes que hay algo en tu vida que no puedes romper. Hazlo. Si quieres tu libertad, ven recibe el así de simple. Ven para acá oramos por ti. Ponemos al diablo en notificación. Le pegamos tan duro. No vas a ver que le pego. Ven y le oramos a Dios. Estamos hablando de romper. Señor la pornografía me está matando. La mentira me está matando. Señor no puedo romper fuera de estas cosas. Gente la pornografía está matando a las iglesias hoy. Ok te estoy diciendo la verdad. La pornografía matando a las iglesias hoy. No te preocupes por él. Padre en el nombre de Jesús. 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 Tienes que arrodillarte al nombre de Jesucristo. Escúchame. Te estoy atacando de la tercera posesión del cielo. Sentado con Jesucristo. No te estoy atacando desde el mundo físico. Te estoy atacando desde el cielo con Jesucristo. Regreso por ti más tarde. No te vas a ningún lado. Cogiste la casa que no era pana. Suéltalo, suéltalo en el nombre de Jesucristo. Levántate. Levántate. Escúchame. ¿Cómo te llamas? Mi hermano, ¿cómo te llamas? Mark escúchame. Dios vino a hacerte libre. Cualquier puerta que tú abriste es tiempo que rompas y renuncies los derechos legales. En el nombre de Jesucristo. Dice Señor Jesús, perdóname por mis pecados, perdóname, perdóname por mis pecados. Dilo. Hazme libre, diablo, demonio, te estoy poniendo en advertencia. Dale una funda de basura. ¿Alguien tiene? Mi hermano, vas a salir libre hoy. Todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Padre en el nombre de Jesús. Rompobrujería fuera de ti en el nombre de Jesucristo. El diablo te está tratando de matar. Rompo muerte prematura, rompo suicidio fuera de ti en el nombre de Jesús. Rompo opresión y depresión en el nombre de Jesucristo. Rompo cualquier brujería fuera de ti en el nombre de Jesús ahora. Rompete, rompete. Rompete. Te golpeo con la sangre de Jesús. Te golpeo con la sangre de Jesús. Con la sangre de Jesucristo. Abre tu boca. Diablo, demonio, sal de allí. Yo te hablo cuando yo quiera en el nombre de Jesucristo. Escúchame a mí. Te pongo en advertencia en el nombre de Jesucristo. Rompo ese espíritu atormentador que atormenta la mente de mi hermano. Sal de allí en el nombre de Jesús. Sal de allí en el nombre de Jesús. Sal de allí en el nombre de Jesús. Mi hermano será libre porque él tiene hermanos y hermanas. Somos encargados, protectores, y vamos a pelear por él en el nombre de Jesús. Sal de allí. Yo ato ese espíritu de pitón que está enrollado en tu cuerpo. Rompo su cabeza en el nombre de Jesucristo. Te renuevo de toda autoridad. Te quemo tus estatutos y mandamientos en el nombre de Jesucristo. Diablo, escúchame a mí. Satanás, escúchame a mí. Suelta a mi hermano en el nombre de Jesús. La sangre de Jesús ahora. Te quedas ahí, diablo. Y sales no vas a dar un show aquí. Esta es la casa de Dios. Sales de la manera que te diga que salgas y eso es todo. Final en el nombre de Jesucristo. Mi hermano es una nueva creación. Lo escuchaste confesar la cruz. No tienes leyes legales sobre la vida de él más. Él será el evangelista que Dios lo llamó. Escúchame a mí no tienes derecho de nada. No te quedas con nada. Le pido a ángeles de la banda de Miguel que bajen a los lugares profundos y te ataquen en el nombre de Jesucristo. Ángeles de la banda de Miguel que bajen y te ataquen en el nombre de Jesús. Él escuchó y renunció todas las leyes legales en el nombre de Jesús. Ahora te ato en el nombre de Jesucristo. Ato el hombre fuerte en mi hermano. Y rompo comunicaciones de los demonios de afuera con los de adentro. Ahora en el nombre de Jesús. Renuncia. Renuncia. En el nombre de Jesús. Dilo. Jesús es mi Señor. Dilo. Dilo. Vas a salir. Te vas a ir a lugares secos. Jesús te pongo en una caja y ángeles te van a poner ahí adentro. Espíritu maligno. Y te van a poner la cruz y te van a acordar desde Génesis hasta el Apocalipsis. Te van a hacer recuerdo de el lago de fuego. Espíritu de serpiente te comando que lo sueltes. Has tratado de matarlo muerte prematura. Sal así es. Sal. Rompo todo en el nombre de Jesús. La sangre de Jesús está contra ti. Los hechos resueltos de la cruz. Así es y tenga autoridad sobre ti en el nombre de Jesús. Te vas a ir y nunca vas a regresar. Mi hermano va a venir a la iglesia y será el evangelista que Dios lo llamó a ser. ¿Entiendes eso? Más grande es el que está en ti. El que vive en ti. Así es. Vamos para te eres libre. Tú eres libre en el nombre de Jesús. Tú eres libre. Tú eres libre en el nombre de Jesús. Dile gracias a Jesús. Tienen aceite, déjame ungirlo. Mírame a mí. ¿Qué más tienes que dejar? Puedo hacerte una pregunta. ¿De pequeño te amonestaban? Tienes que perdonar a las personas que te hicieron daño. Dice Señor yo perdono. Si continúa. Relájate y habla. Relájate y habla. Tienes que perdonar. Tienes que perdonar. Tienes que perdonar. A mi mente es un poco de estrés. Cada día por los últimos seis años. Es ansiedad. Cada día por los últimos seis años. Cada día por los últimos seis años. son días que he visto antes. En mis sueños. Pruebas en mi vida. Bien. Así. Lo que vengo a ir a ti. Tienes que perdonar. Siento, Ok, pero hoy es un nuevo día porque viniste aquí. Dios te compró aquí. Eso está bien, no tienes que disculparte. Te amamos en Jesús. Estamos felices que estás aquí. No hay condolencias aquí. Renuncia, la ansiedad. Di Señor Jesús. Yo renuncio. La ansiedad. Escúchame a mí, dilo. Escúchame a mí. Cada espíritu atormentador. Tienes que dejarme ahora. Rompo todo derecho legal que tenía sobre mi vida. Por los últimos seis años. Dilo por los últimos seis años. No más. Mira el sello. Mira el sello en mi espíritu. Mira mi marca en mi espíritu. Le pertenezco a Jesucristo ahora. Le pertenezco a Jesucristo. Yo soy libre ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, respira en él. Respira en él. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quédate ahí. Relájate. Relájate. Deja que el Espíritu Santo te ministre. Que el Espíritu Santo, esté contigo, dentro de ti y a través de ti. No más espíritu atormentadores. Las puertas están cerradas con la sangre de Jesucristo. Diablo te ponemos en advertencia que él es hijo del reino. Y crecerá en la iglesia, y será un hombre de Dios. Que Dios lo llamó a ser. Paz. Shalom. Cualquier pieza fragmentada en el norte, el sur, el este y el oeste. Nada roto. Nada quebrado sobre tu vida y sobre tu mente en el nombre de Jesús. Ok. Levanta tus manos y confiésale al Señor. No me hables a mí. Háblale a Jesús. Dile a Jesús cuál es tu dilema. ¿Cuál es tu situación y acerca de que tienes que confesar y arrepentirte? Estúpida. La estúpida tiene un nombre que es aquello que estás entretenido. ¿Qué es lo que estás entretenido? Estás entreteniendo a los pastores ricos, los ricos de dinero, los falsos. No son pastores. Son pastores ricos. Los cuales les has estado dando tu dinero. Me arrepiento de eso Señor. Señor enséñame dónde sembrar mi semilla. Te pido Señor que pongas el fuego en mi corazón otra vez para redeterminar mi vida otra vez. A Jesucristo entra en mi corazón. Padre en el nombre de Jesús, tócalo. Dale al Espíritu Santo. Vamos a lidiar con maldiciones generacionales de parte de tu vida papá. Si yo sé que estoy en lo correcto. El Espíritu Santo me está hablando. El Espíritu Santo no hace errores. Padre yo rompo toda maldición generacional en el nombre de Jesucristo. Si necesita pedirle a gente disculpas, entonces déjalos ir. Que todos se vayan en el nombre de Jesús. Si es que están vivos. Todos los que estén vivos que necesitas perdonar. Ok padre en el nombre de Jesús. Déjalo que sigas y se tiene que caer. Espíritu Santo sopla en el fuego en él. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo. Holy Spirit, have your ways in this place. Have your ways in this place.